Antes se daba un pequeño apoyo, pequeño apoyo, a estudiantes de más altos promedios y se les llamaba Niños Talento. ¿Sabes quién se se vio beneficiada? Su hija. La hija de Claudia Sheinbaum recibió una beca jugosa y cuantiosa, nada de pequeños apoyos, para irse a estudiar una maestría a California. Entonces, ¿qué estás buscando, Claudia? Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y aquí estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana, como siempre, con mucho cariño. ¿Cómo estás? Ingeniero Pedro Ferriz de Con. ¿Cómo estás? Que es miércoles, ¿no? Ya mitad de semana. Hasta este momento creo que es la información que tengo. Ombligo de semana, de la primer semana del año. Entonces ya, cuando abramos y cerremos los ojos, vamos a estar otra vez poniendo el árbol. Bueno, yo no lo he quitado. No, todavía no. Pues ya ni lo quites. Ah, mejor es que se quede. Ya déjalo y que se quede para este año. Pues sí, nada más quítale las esferas y que se vea así como un gran bonza. Pero bueno, hoy quiero retomar un tema que ha causado gran polémica. Ayer tú y yo lo platicábamos tras bambadinas sobre estas famosas becas del bienestar. Entonces, primero darle un poco de contexto. Entonces, siempre ha habido becas, ¿no? La beca es, no sé cómo lo dirías tú, pero un estímulo al mérito. Claro. No, una beca es un estímulo al mérito. Eres destacado en esto, tienes una beca. Exacto. Entonces, creo que ese concepto de la beca creo que es muy importante y se tiene que mantener como tal. No con ello decir que estoy en contra de las becas. Al contrario, estoy a favor de las becas como un estímulo al mérito. Entonces, el día antier, ya por la tarde-noche, Claudia Sheinbaum sube este tweet que me gustaría leerlas y después desatar la conversación. Vamos a poner el primero, en donde dice, Antes se daba un pequeño apoyo, pequeño apoyo a estudiantes de más altos promedios y se les llamaba niños talento. Para nosotros, una calificación no define el talento, solo genera desigualdades. O sea, si una desigualdad será, por ejemplo, los que aprendieron o los que no aprendieron, los que saben y los que no saben, los que pudieron y los que no pudieron. Para Claudia Sheinbaum, esto genera una desigualdad, porque ahora somos todos inclusivos. La educación es un derecho. Creamos una beca universal, entonces tendríamos que ya no llamarle beca, sino algún otro concepto universal del bienestar para niños y niñas. Entonces, este tweet desata, bueno, una andanada de reacciones ante la beca del bienestar. Lo primero que tengo que decir de la beca del bienestar es que de estas becas de antes, a los que se daban apoyos a niños con talento, ¿sabes quién sí se vio beneficiada? Su hija. La hija de Claudia Sheinbaum recibió una beca jugosa y cuantiosa, nada de pequeños apoyos, para irse a estudiar una maestría a California, justamente por esto. Entonces, estas becas para las que su hija sí calificó, ahora son eliminadas. Y entonces viene el debate que ella misma retoma en las redes sociales. Te voy a poner nada más tres tweets de una serie como de diez que puso, pero estos son los tres más importantes. Dice, he leído la polémica en redes sociales por la beca del bienestar para todas las niñas y niños de escuelas públicas frente al antiguo programa de la beca Talento, exclusivo para los que tenían nueve y diez de calificación. Vamos al siguiente. Considero que es positivo el debate, pues es parte de la democracia que vivimos. Quiero, retomemos el concepto y dejémoslo ahí con un pin, democracia que vivimos. Pienso que en el fondo exilen dos proyectos de país. Uno, la continuidad del neoliberalismo, el discurso del presidente, y el otro, el de la economía moral con el estado del bienestar. Para ilustrar, pongo un ejemplo. Entonces vamos a seguir con el ejemplo. El ejemplo es Juana, una niña de seis años que vive en San Miguel Teotongo, en Iztapalapa. Su madre no tiene recursos suficientes para darle de desayunar antes de ir a la escuela y tiene siete de promedio. Juana no tiene talento. Juana no merece una beca. Claro que la merece, dice Claudia Sheinbaum. Entonces el argumento de Claudia Sheinbaum ante el sentimentalismo de Juanita, que tiene seis años, que tiene siete de promedio, no tiene comida. Su madre, su padre, sus pobres padres y sus padres pobres tienen que recurrir a esta beca universal que Claudia Sheinbaum les está dando. Entonces, ¿qué estás buscando, Claudia? ¿Que Juanita se eduque? ¿Que Juanita desayune? ¿Tenga una comida, una desayuno y una cena? ¿O estás buscando el voto de sus pobres padres o de sus...? Vamos. ¿Qué estás...? Estás aprovechándote de la situación. Estás aprovechando la situación. Entonces, yo estoy de acuerdo que Juanita merece una oportunidad. Y le quiero recordar una cosa, Claudia. Antes de que llegaran ustedes en Morena, en el Distrito Federal, había unas escuelas en el Distrito Federal, impulsadas por lo que era el esquema del neoliberalismo de izquierda, o sea, el PRD, en donde se daba, eran escuelas de tiempo completo, en donde se daba un desayuno, una comida a los niños, y eran escuelas de tiempo completo, justamente para que la mamá de Juanita se pudiera ir a trabajar. Y Juanita tuviera un lugar en donde tuviese garantizado el desayuno y la comida. Pero la austeridad de la Cuarta Transformación decidió eliminar estas escuelas. Entonces viene nuevamente el doble racero. ¿Qué estás buscando, Claudia? ¿Que Juanita tenga una educación? ¿O que no? O que no la tenga. Porque sí la tenía. Y tú se la quitaste. Y ahora te estás aprovechando de la situación para dar una beca universal. Móndriga, por no llamarla de otra forma, para adquirir el voto de los padres, que ante el paternalismo del Estado, van a estrechar la mano y van a decir, no, hombre, si hay que seguir votando por estos, porque nos dieron lo que les habían quitado. Eso es lo que a mí se me hace. Es una tremenda manipulación. Es una manipulación horrible. Ahora, el concepto de democracia. Y a ti, Claudia, ¿quién te dijo que la democracia está aquí para satisfacer a todos? La democracia está para satisfacer a la mayoría. No para satisfacer a todos. Querer satisfacer a todos. Entra en el grado del populismo. Y por último, el último concepto que les quiero dejar. Estas becas para los niños con talento con promedio de 9 y 10, para Claudia eran pequeñas. Para su hija no fue tan pequeña. Pero para Claudia eran pequeñas. Pero ¿quién les ha dicho a ustedes que el presupuesto para las becas se va a elevar? Entonces, si yo tenía 10 pesos y le daba un peso a cada niño, sigo teniendo 10 pesos, pero ahora le voy a tener que dar a 100. ¿En dónde está el apoyo móndrigo? ¿En darle a 10 niños una verdadera oportunidad? ¿O en darle a 100 niños una oportunidad nula? Bueno, las becas tienen su origen en la distinción que había entre unos y otros. En el mundo nadie es igual. No, no. Bueno, sí, hay un concepto de igualdad. Hablo de la inteligencia. Sí, no. O sea, hay gente más inteligente, menos inteligente. No, no. En el mundo animal no hay alfas, betas, gamas. No, no, no. O sea, y con ello va. O sea, lo que te quiero decir es que en el mundo nada es parejo. No, nada. No, no. Nada es parejo. Ojalá y así lo fuera, estaremos todos con las mismas posibilidades y los mismos problemas. Pero nada es parejo. Cada quien tiene lo suyo. Ahora, beca viene de beco, del italiano que quiere decir pico. Pico es el que está al frente. Es también una especie como de túnica que se le proponía a la gente en la cabeza para distinguirla de los demás. De hecho, el principio de la beca es una distinción sobre los demás. Además, como definición, y tú ves en las grandes universidades del mundo, en Boloña, en París, en España, hay un sector privilegiado y que recibe una beca porque tiene merecimientos para recibirla. O sea, ahí está la meritocracia. Tengo un mérito, luego entonces recibo un estímulo. Pero es otra cosa. Aquí estamos hablando de populismo puro. Y creo, digo, pienso, que la excelencia académica es algo que no se sustituye con nada. Es como si a López Obrador le hubieran dado una beca para que siguiera estudiando durante 11 años. Durante 11 años, ¿en su carrera de cuatro y medio? Sí. No, catorce. No, 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 pero originalmente es de cuatro y medio, ¿no? Sí, pero él estuvo catorce. Él estuvo catorce. Entonces, pues, este, no le puedes dar, ni, decía un maestro mío que era un, no puede ser una buena mermelada de fresa con fresas podridas. Pues sí, la verdad es que, y aparte hay becas de todos tipos. Por ejemplo, vamos a hablar de un tipo de becas de la 4T, las becas del deporte, ¿no? Entonces, las becas del deporte que las da la CONADE, ¿no? Ahí está Ana Gabriela Guevara, en donde amenaza a los becatarios de que si critican a la CONADE, les quita la beca. No porque sean buenos o sean malos, sino porque la criticaron a ella. Entonces, creo que cuando vas en un barco y cada quien va remando para su propio lado, y cada quien va echando agua para su propio molino, traes un descontrol total, y discúlpenme, pero la cuarta transformación, bajo los ideales del bienestar, y bajo los ideales del moral, y bajo los ideales de atacar constantemente al neoliberalismo, y al conservadurismo, y a todos estos, todos estos, todas estas palabritas que el presidente y sus secuaces nos ponen todos los días en la mesa para tenerlas siempre presentes, ¿no? Los neoliberales, los conservadores, los neoliberales, etcétera, etcétera, que son conceptos que ni siquiera ellos comprenden. Yo estoy seguro que si me siento ahorita con Claudio Sheinbaum y le pido que me define el neoliberalismo, no me va a poder dar una definición franca de qué significa o qué tipo de corriente, si es política, económica, social. No va a tener idea, pero sí sabe que hay que decirla para después utilizarla, y en cualquier tono de voz, cualquier palabra es fea. Claro. En un tono determinado, ¿eh? Bueno, gracias como siempre, querido hijo. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Central FM. Equilibrio. Equilibrio.